La última estructura de la América, después de que te fuiste tú, ¿qué hizo el Pío Jorrera? Contrató a su propio jefe. Por eso. Te movió el tapete a ti. Y contrató... Ah, por favor. Esa es una teoría que traes tú para generar rating. Tú no lo sabes, Ricardo. Esa es una teoría que traes tú para generar polémica y rating. Desde Tijuana, la Operación Tijuana... Está funcionando, ¿eh? La Operación Tijuana se cocinó tu salida de la América desde Tijuana. Por favor, se negoció eso. A ver, explícale a la gente. No seas inocente. A ver, explícale a la gente lo que estás diciendo. Lo que estoy diciendo simplemente, y tú lo sabes muy bien, Ricardo, es que... Suelta la sopa. Miguel Herrera, el negocioso llegado a la América pidiendo a cambio que tú te fueras de la América. Tan sencillo como eso. Eres un estúpido. Perdóname. Lo que te dije, lo que oíste. Vamos a una pausa, ya. Perdóname, ¿me dijiste estúpido? Sí, al aire lo repito. Con todas las palabras. ¿Pero por qué me dices estúpido? ¿Quieres que te lo repita? ¿Cómo le dijiste a Darwin Quintero el otro día? ¿Pero por qué me dices estúpido? ¿Entonces por qué le dices estúpido a un jugador? Bueno, a mí no me dices estúpido, yo no te ofendí a ti. Yo dije una hipótesis. Yo dije una hipótesis como periodista. ¿Hipótesis o lo tienes probado? Una hipótesis como periodista, una investigación periodística. ¿Por qué me dices estúpido? Porque es lo que eres. No lo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. O me ofrezces una disculpa o me ofrezco problemas. No te ofrezco nada, los problemas que quieras. Ah, bueno, vamos a ir a la pausa. A mí no me vas a decir estúpido por decirme estúpido. Y te lo repito, te lo repito.